Hemos escuchado estos días también las declaraciones del vicepresidente, la señora Ayuso, el señor Osorio, sobre el drama que se ha vivido en las residencias, especialmente aquí en Madrid, diciendo que las familias ya lo han superado. ¿Qué ha sentido al escuchar eso? Bueno, una falta de empatía absoluta, porque cuando pierdes a un familiar, y más en una situación tan difícil y tan dura como la que se vivió en la pandemia, eso no se supera nunca. Y además yo quiero recordar que no solamente las personas que fallecieron en los centros de mayores, en las residencias, es que sé que muchas personas recordarán y además lo sentirán de una manera muy dolorosa, muchas personas no se pudieron ni despedir de sus familiares. Por tanto es una herida y un recuerdo que nunca se termina por cerrar. Y en este sentido lo que este organismo, no me sale el término, la comisión, disculpa, lo que pretende es esclarecer qué sucedió aquí, qué pasó en Madrid. Y sobre todo, y lo que es más importante, si tuviéramos una crisis sanitaria, que espero que no jala nunca más, todas aquellas cuestiones que en su momento hayan podido fallar no vuelvan a suceder. Hay que aclarar lo que sucedió, sobre todo los ciudadanos que perdieron, las familias que perdieron a sus padres, a sus madres, a sus abuelos, tienen todo el derecho de saber y conocer qué pasó en esos momentos y sobre todo la ciudadanía también tiene que poder sentirse tranquila y segura que frente, si tuviéramos que pasar alguna situación tan complicada como la que hemos vivido, si hubo fallos, si hubo cuestiones que se tuvieran que resolver de otra manera, se resuelvan. Y por tanto, yo creo que esas declaraciones, lamento mucho haberlas escuchado y sobre todo me permite también, lógicamente, mandarles mi respeto y mi cariño, por supuesto, y mi solidaridad hacia todas esas familias que perdieron a tantos familiares y a tantos seres queridos en esos momentos. De hecho, creo que ha sido hoy mismo que la propia Fiscalía ha trasladado a todas las Fiscalías del país que se les dé audiencia a todas aquellas personas que se vieron gravemente afectadas con la pérdida de algún familiar sobre esta cuestión. Tengo un poquito más de tiempo, me dejas unas preguntitas. Quiero preguntarle en caridad de portavoz también del partido, que tenemos muchos temas también allí. Lo primero, ¿descartamos totalmente ese super domingo de mayo del que algunos medios hablaban? Bueno, y es que además yo creo que el presidente, creo no, o sea, el presidente del gobierno ha sido muy claro. Las elecciones municipales y autonómicas corresponden ahora, el último domingo de mayo del 2023, y las elecciones generales, pues cuando correspondan meses más tarde. Como portavoz, sabrá quién es el candidato en Madrid y no lo va a revelar. ¿Sabes quién lo va a revelar? Perdón, el nombre del candidato, los militantes del partido aquí, en la ciudad de Madrid, que serán quienes elijan cuando se abra el proceso, durante el mes de diciembre, y serán ellos y serán ellas con sus votos quienes decidirán quién será el candidato y quién será nuestro próximo o próximo candidato o candidata a las elecciones municipales en Madrid. Algunas quinielas impusaban su nombre. Bueno, pues no sé qué quinielas son esas, la verdad, porque yo además, como si no lo saben, ya se lo digo, yo no soy militante en este caso, por ejemplo, de aquí en Madrid, milito en otro territorio. Vaya enfado con Chimo Puig y con Emiliano García Págeno, hacer ese plan fiscal de manera diferente a lo que estaba proponiendo el gobierno, ¿cómo ha sentado eso? Bueno, realmente los planteamientos que trasladaban tanto el presidente Puig como el presidente Paje no eran exactamente, no eran en absoluto la misma línea que han trasladado las comunidades autónomas del Partido Popular, pero mira, aquí lo importante, es decir, y la línea fiscal que hemos marcado desde el gobierno de España está muy clara desde el primer momento, es decir, lo que decía al inicio de la entrevista, es decir, sabemos perfectamente la situación en la que estamos atravesando, la que estamos gestionando, vamos a seguir apostando por esa reducción fiscal que afecte a esa mayoría social, por eso hemos decidido reducir al 5% la factura de la luz y la factura del gas, por cierto, quiero recordar que esas facturas estaban hasta el 21% y no estaban al 21% por una decisión de la ciencia infusa, sino del Partido Popular y nosotros lo hemos reducido al 5%, hemos tomado decisiones como el bono eléctrico, la bonificación, por supuesto, hasta el 31 de diciembre del 2023 de los abonos, fundamentalmente pensando en esa clase media, en esa clase trabajadora, y por otro lado, vamos a seguir adelante, como no puede ser de otra manera, con esos gravámenes hacia las grandes empresas energéticas, a las grandes empresas eléctricas y a la banca, porque en estos momentos, en estos momentos de incertidumbre, hay una cuestión que es muy sencilla, y es que hay que arrimar el hombro, y yo, cuando a veces escucho estos debates también de la fiscalidad, mira, me viene rápidamente a la memoria, yo soy la hermana pequeña de mi familia, somos tres hermanos, y luego tengo esta responsabilidad como ministra de Educación y Formación Profesional, y hay una cuestión que todos hemos escuchado en nuestras casas, estoy convencida, y que por supuesto en las escuelas se enseñan el día a día, estoy segura, que es el término de compartir, compartir de los que más tienen con los que peor lo están pasando, de esto va también esta fiscalidad y estos impuestos, que los que ahora mismo están recibiendo unos beneficios extraordinarios que sin la guerra no lo estarían percibiendo, lo compartan y lo redistribuyan con la ciudadanía, que por otro lado, por qué no decirlo también, son hasta sus propios clientes, me refiero por ejemplo en el caso de la banca, o por supuesto también el de las grandes energéticas, con lo cual, arrimar el hombro y compartir esos beneficios extraordinarios con esa mayoría social y con esas personas que ahora mismo peor lo están pasando. Yolanda Díaz, ¿amigas o enemiga electoral? Bueno, primero es compañera, vicepresidenta segunda de este gobierno, y yo le diré que todas aquellas iniciativas, plataformas, futuros partidos políticos, que pretendan o que busquen, entre otros objetivos, movilizar a ese electorado progresista, a mí me parece una buena iniciativa. Conocíamos ya que Adriana Lázaro va a ser la número uno en las elecciones generales, usted no es diputada, va a ser y quiere ser la número uno por Zaragoza en las próximas generales. Ay, bueno, pero es que para eso, mira, yo siempre he utilizado una expresión que escuché hace mucho tiempo y es que cruzaremos el puente cuando lleguemos al río. Perdona que me había confundido, bueno, pues es que todavía ni se me ha pasado por la cabeza, pero aún le diré más, es que quienes seamos o quienes sean los candidatos en las próximas elecciones generales, es que aquí también quien lo decide son los militantes, porque nosotros desde el Partido Socialista abogamos, como bien saben, por esos procesos de primarias y, por tanto, las próximas elecciones generales, cuando toquen y cuando se elaboren las listas, son las agrupaciones y son los militantes quienes plantean los nombres y quienes votan. Usted, que es una de las personas más cercanas del presidente, ¿cómo está el presidente? ¿Cómo lo ve de ánimo? El presidente creo que ha demostrado durante todo este tiempo, bueno, yo lo diría que siempre, el presidente está fuerte y, sobre todo, tiene, ya no solamente su fortaleza, que de verdad es arrolladora, tiene una resiliencia, en fin, iba a utilizar una frase que he escuchado muchas veces, que es a prueba de bombas, creo que no lo más ha acertado, ¿no? Pero tiene una gran resiliencia y una fortaleza absolutamente arrolladora. Sé que está convencido y, sobre todo, como todo el mundo, seguramente podemos equivocarnos, faltaría más y seguro que algún fallo hemos podido tener a lo largo del camino, pero el presidente, junto con el resto del gobierno, sabemos que estamos haciendo lo que nos corresponde, dando soluciones, dando respuestas y, además, mirando también esos pasos que estamos dando para modernizar y transformar nuestro país, que también es un camino que tenemos que seguir consolidando. Y ya acabo, pero como ministra de Educación, le voy a pedir una confesión, ¿cuál es la asignatura que mejor se le daba y cuál se le atragantaba más? Bueno, pues, a mí se me daba mejor, sobre todo, todo lo que era la parte de lengua y literatura, filosofía, y yo era más de la parte de letras, la parte más humanista, y la que se me atascaba muchísimo era física. Física, por ejemplo, en el instituto me costaba lo suyo. Pues nada, ya pasó aquella época. Ya pasó. Bueno, ministra, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, de verdad. Mucha suerte en su labor. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer.